esta semana vamos vamos a la circunscripción número 3 con amin vázquez amin te escucha vamos vamos de diputación concientizar la familia de que la educación es el motor para salir de la pobreza los ojos las cámaras del país deben llegar a la circunscripción 3 de la capital más allá de los procesos electorales vamos con fabio y reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en el cis por tdn y vi canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz